Música ¡Mamabescos! ¡Mamabescos! Querida mamá, si una manzana al día mantiene al médico alejado, ¿cómo mantienes alejado a un pie grande? ¡Ah! Esto sí es vida. Bueno, amigos, una fogata. Y, ¡ay! ¡Pega mosquitos alzados! ¿Quién quiere una cabeza de pescado? ¡Mmm! Sus ojos salvan cuando están listos. Bueno, pero ¿saben qué sería un mejor? ¡Malvaviscos! ¿Malvaviscos? ¿Malvaviscos? ¿Los malvaviscos no se quiere comer niños? Acérquense campistas Para el cuento de la locura de malvaviscos Malvaviscos, malvaviscos ¡Lo estoy escuchando! ¡Lo estoy escuchando! ¡La, la, 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 la! Era una noche, igual que esta Un joven bien grande llegó a Malvavaviscos Un campo lleno de plantas de malvaviscos Una empalagosa bonanza, dulce, pegajosa Que hacía agua a la boca tan lejos hasta donde la vista podía alcanzar Él se atiborró hasta que cada suculento malvavisco había desaparecido ¡Yo quiero! Dicen que una vez que has comido un malvavisco de Malvavavrado Nunca te quitas las ansias ¡De más! Tranquilízate, Armand Aquí no hay malvaviscos ¡Miren, Laura! Tengo que lavar mi gato Alimentar mi cabello Comerme las uñas ¡Buenas noches a todos! Oigan, les dije que yo no era el único que se comía las uñas Es mejor que lo mantengamos vigilado Buena idea Buenas noches, campistas No se queden hasta muy tarde Nos vamos directo a la cama Vamos a ir a buscar a Malvaprados ¿No es así? ¿Los osos hacen popó en el bosque? Pues sí, sí hacen ¡Malvaprados, aquí vamos! Pero no sabemos dónde está ¿Cierto? Pero apuesto a que tu nariz sí sabe, Squirt Mi cabeza dice no Pero mi estómago dice ¡Malvaviscos! ¡Malvaviscos! Cuidén trafic ustedes, chicos ¡Malvaviscos! 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 Solo voy a descansar un segundo ¡Germinó el descanso! ¡Malvaviscos! 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 ¡Es mejor que nos vayamos! ¡Malvaviscos! ¡Malvaviscos! ¡No tengo paperas! ¡El sarampión! ¡Mi sarampión tiene paperas! ¡Relájate, Maggie! Mis brazos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Mejorable trazado! ¡Los estamos convertiendo en malvaviscos! Roosbos, ¿tienes algo que cure empalagosos, blandos? ¿Cómo decir eso? ¿Chichones de malvaviscos? ¡Hola, campistas! ¡Malvaviscos! ¡Oh, cielos, escuchen! ¡Hagan lo que hagan! ¡No deben nunca, jamás, sin importar la increíble picazón y ardor que sientan! ¡Bajo ninguna circunstancia, rascar esos hinchados, picosos, irritantes, chillones de malvaviscos gigantes! ¡No hay problema! ¡Esto me ha sido genial! ¡No se rasguen! ¡No se rasguen! ¿Lo ven? ¡Rascarse hace que nazcan más! ¡Genial y asqueroso! ¡Nunca nadie escucha al zombi! ¡Tenemos que curarlos rápido antes de que ya sabes quién vea ya sabes qué! ¡Ahí vienen! ¡Malvaviscos! ¡Malvaviscos! ¡Tan hermosos! ¡Tan deliciosos! ¡No, no, no, no! ¿Aún les pica? ¡Sí! ¡Remójalos de nuevo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¿Malvaviscos? ¿Qué malvaviscos? ¡Yo no veo ningún malvavisco! Listo, esto debería impedir que se rasquen campistas Ahora, ¿qué haremos con estos arbustos? Si Armand ve todos esos malvaviscos, será Armand el que se encargue de ellos Está bien, soy un gigante adulto, no tengo que comerlos Armand, ven a comernos, somos ricos No, no son ricos, estoy bien, estoy bien ¡Quiero malvaviscos! Esto llevará una eternidad ¿Alguna idea brillante, Mac Malvaviscos? Estoy pensando Ay, Squirt, probablemente no sea buena idea lamerlos Oh, pero soy tan delicioso ¿En serio, Squirt? Deja eso Malvaviscos Los botumeros tienen una fogata en pleno día Creo que les enseñaré una pequeña lección sobre seguridad con el fuego Prepárense para ser extinguidos ¿Escuchas algo baboso, empalagoso y... ¡Armand, no! No, miren, soy horrendo, soy débil ¿Qué comiste todos estos? ¿Entonces por qué no te han salido chichones de malvaviscos? ¿No lo sabían? Los pies grandes somos inmunes ¡Oh, lo son! ¿No es así? ¿Estás seguro de que esto es buena idea? ¿Estás bromeando? ¿Se te ocurre una mejor jodadora de malvaviscos? ¡Vamos, pies grandes, vamos! ¡Ah! ¡Ya acabó la fogata, Maggie! ¡Este es el culpable de ese olor malvavivesco! ¡Te llevaré como evidencia! ¡Les doy crédito a los campistas! ¡Realmente se encargaron de los... ¡Ah! ¡Malvaviscos! ¡Aaah! ¡Mi rey rey rey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es realmente que se excedieron campistas! ¿Qué quieres decir con que nos excedimos? ¡Micas malvaviscos! ¡De acuerdo, eléjense del pie grande! ¡Ja, ja, 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 ja! Obviendo los animales ¡No nos compaste! ¡Eso dejará una manga! ¡Malvaviscos! Oigan perdedores, me encarguen de su fogata Y despídense de sus malvaviscos porque... ¡Ahhhh! ¡Estedes son fenómenos! ¿Cómo se hincharon así? ¿Por qué nos comimos esos? ¡La picazón! ¡Hagan que se quite! Ya no importa Por favor, no me comas Tengo cero valor muchísimo Oscar, te ganchas Oscar, tu brazo se está limpiando ¿Qué significa? Si la saliva de Armand es la cura Entonces, si nos come, estaremos curados ¡Es grandioso! ¡Otra vez! ¡Resiste, Fox One! ¡Rompe mandibular! ¡Fue aquí! Y yo pensaba que olía mal desde afuera ¡Retrocedan todos! Tenemos que ayudar a nuestro pie grande azucarado ¡El comedor del campamento está cerrado! Muy bien, vamos a dejarlos limpios y ensalivados Estoy ansiosa No te comas a los chicos Tienes que calmarte No te comas a los chicos Cálmate, pie grande ¡Race cosquillas! Creo que la cura es más repugnante que la picazón Tu turno, Fox Squad ¡Olvídalo! ¡No quiero tener más baba de pie grande encima! ¡Pero qué en mí! No más malvaviscos No más loco, Armand ¿Cómo te sientes, Armand? Yo estoy tan avergonzado Pero ustedes, deliciosos campistas, me hacían agua la boca ¡No podía resistirme! En fin ¿Quién se nota para una fogata de celebración? ¡Yo! Un bocadillo diferente esta vez ¿Qué tal fruta seca? ¡Sí! ¿Fruta seca? ¿Fruta seca? ¡Fruta seca! ¡Fruta seca!